Bienvenidos a la octava temporada del especial Master Steel original, siempre lo digo porque es genial. Vamos a comenzar con la revisión de Trollin Winter o más bien conocido como Extroger. Bueno, vamos a dar la revisión a esta grandiosa figura. Comenzamos de abajo hacia arriba para que la revisión sea más genial. Aquí están sus botas grises, bien hechas, bien caracterizadas. Incluso aquí tiene una crucecita de los templarios, muy curioso ese detalle. Aquí está su armadura, azul, morada, gris creo. Aquí está su guante bien hecho, bien caracterizado. Incluso aquí saca su bodaga, pero no se puede, es una figura básica de Trollin Winter. Aquí está su jackpack, bien caracterizado, bien hecho, parece una mochilita. Si fuera desprendible, pues sería más genial. Aquí tiene su armadura, aquí tiene su ballesta hacha, bien caracterizado, al estilo ruby. Luego vamos a hacer la revisión de esa arma. El pecho, pues aquí tiene un símbolo parecido a Diablo, pero es mensaje subliminal. Aquí está el casco de Trollin Winter, bien hecho y caracterizado. Es decir, tiene buenos detalles. Aquí tiene su... de dónde lo hicieron, en China, obvio. Su casco está bien hecho y genial. Aunque me hubiera gustado que este casco hubiera sido desprendible para ver el rostro de Trollin Winter. Lo cual sería algo fantástico y genial. Obviamente tiene mucha articulación esta figura. Te las vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Dos articulaciones al estilo Matt Steele. Claro que sí. Y esta figura es básicamente sencilla. Puede tener varias... puede tener varias articulaciones. Puedes decir, aquí un salúdame. Aquí un golpe. Aquí una especie de... Así como si estuviera descansando. Así como si estuviera... Aquí estoy detenido. Así puede dar patada. Sí, ya, ya. Puede dar patada de esta forma. Puede dar patadas de esta forma. Para pelear contra Matt Steele. O sea que esta figura puede... Puedes hacer varias formas de combate. Por ejemplo, esta. Algo así. Algo así. Algo así. Parece que está dando una patada ninja. Hay un golpe ninja. Y se ve bastante genial. Puedes hacer estas formas. Muy bien. Vamos a dar la revisión de la arma de Tron Winter. Ahorita se la vamos a revisar. Bueno. Aquí está la arma de Tron Winter. Es una especie de ballesta. Donde... Con este botón dispara. Aquí está... Especie de... De lanza. Y aquí está la ballesta. Y para que esto... Y para que vaya a funcionar. Tienes que poner... Por aquí. Así. El Tron Winter la agarra de aquí. La agarra de aquí. O así. Y con este botón se dispara. Y también tiene otra modalidad. Es una hacha también. Digamos así. Le ponemos este tubito acá. Y ya. Parece una hacha. ¿Ven? Es una hacha. Para combatir a Matastil. Una especie de hacha. Una hacha para combatir a Matastil. Es decir. Es mitad hacha. Y mitad. Ballesta. Dos armas en uno. Muy al estilo ruby. Muy al estilo ruby. Ahorita se los muestro en una versión de figura. De Tron Winter, pues. Ahorita se los muestro. Bueno. Aquí está el Tron Winter con su primer ataque. Modo Ballesta. Ponemos su Balín. Esto está difícil. Ponemos el Balín. Bien, bien. Apuntamos. Es decir. Tron apunta. Apunta. Agarramos bien su arma. Apuntamos y. Fuego. Ya toro. Bueno. Fuego. Más o menos así. Ahora vamos a hacer su siguiente ataque. Modo. Hacha. Ponemos el Palín. No, no, no. No es cierto. Es broma. Vamos. Vamos. Esta cosa aquí. Troll Winter la agarra con esta mano. Y. Ahorita. Y. Voila. Ya está. Troll Winter con su hacha. Para combatir. Así. Ya. Ya. Ándale. Vita hacha. Para ataques. Tácticos. Y. Y. Mitá ballesta. Para atacar al estilo francotirador. Bien. Esta arma tiene dos ataques. Mitá ballesta. Y mitad hacha. Lo cual es una arma única. Con un estilo muy ruby. Ahora vamos. A dar la opinión. Ahorita. Muy bien chicos. Vamos a comenzar la opinión. De esta figura. Esta es la única figura de Troll Winter. Básica. Sencilla. Que tiene un arma. Y. Su arma es. Una combinación de doble arma. Mitá ballesta. Mitá hacha. Con dos. Armas en uno. Lo cual es una idea bastante genial. Yo creo. Que. Roster Tec. Le basó en esa arma. Para crear las armas. De los protagonistas del anime ruby. Y si. Es una idea bastante genial. Que haya empleado Mattel. Y Roster Tec. Haya inspirado. Desarma. Para crear las armas. De los protagonistas de ruby. Y si. Eso fue una idea bastante genial. Que Roster Tec. Ruby. Tomó en cuenta. Y lo empleó. A sus protagonistas. Y personajes de ruby. Lo cual fue una idea bastante genial. Y estupenda. Y. Además. Tron Witter. Tiene dos símbolos. En su pie izquierdo. O sea. Ese. Tiene el logo. De los templarios mamones. En su pecho. Ahí tiene el logo. Mierda. Y. Pues. Lo que me hubiera gustado. De esta figura. Es que hubiera sido. Un casco. Removible. Es decir. Que. Hubiera el rostro de Tron Witter. Y de. Y que le pusieras el casco. Que eso no. Quitaras. Para que. Para que. Para que veras. Vieras. El rostro de Tron Witter. Así sería más genial. Es decir. Tron Witter. Tendría su armadura. Su cabeza. La cual. Y tendría su casco. Así serían dos accesorios. Y estaría bien. O mejor. Que hubiera sido. Una especie de cabezas intercambiables. Es decir. Intercambias. El casco. Con la cabeza de Tron Witter. Así como. Elementor. Fuego. Así lo hubieran hecho. Y así sería más. Genial. Y sería más estupendo. A mí la verdad. Me hubiera gustado. Que hicieran más figuras de Tron Witter. Por ejemplo. Hicieran una figura de Tron Witter. Con ropa normal. Otra figura de Tron Witter. Sin su armadura. O sea. Que tuviera. Algo así como. Un estilo. Match steel. Chorcito. Y su. Patineta. Así se vería bien. ¿No? Hubieran hecho más figuras de Tron Witter. Con diferentes. Temáticas. De deportes. Extremos. O sea. Imagínense. Que Tron Witter. Hubiera tenido. Una moto. Eso estaría genial. O imagínense. Que a Tron Witter. Le hubieran puesto. Patineta. Con su armadura. O varias. Variantes. Así me hubiera gustado. Que hubieran hecho. Figuras de Tron Witter. Con su moto. Con su paracaídas. Con varios accesorios. Así se vería más. Genial. Y más. Chido. Pero de igual forma. Esta figura de Tron Witter. Y la otra figura de. De Tron Witter. Que al momento de. Pararle en su pecho. Sale en la cara de Troyer. De igual forma. Esta figura es genial. Y es la única. Entre todas las figuras de Troyer. Así es que. Nos vemos. Y adiós.